Música 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 Bueno, de esta mañana nosotros les pedimos de todos ustedes Muchas gracias por los aplausos, por la amable atención Y quiero presentarles a todos y a cada uno Y a los integrados de este gran equipo En las circunciones directamente de Perú El maestro, Adalberto Santa María Muchas gracias maestro Un honor, un honor de verdad Encionarios músicos Nos dijeron que nos iban a traer buenos músicos Pero no pensamos que a los mejores de verdad Que bárbaros, desde Perú En la batería Guayaquileño Uno de los mejores bateristas de todo Ecuador Y del mundo por supuesto Javier López Un aplauso de la batería Y tenemos que agradecer también a este muchacho maravilloso A una persona que en poco tiempo tenemos el conoceble Ya sentimos un amor profundo por el perdón de sus hijos Ya la tenemos como a nuestra mamá A la doña Gloria Luis Que queremos muchísimo Gracias a ella Que puedo hacer que nosotros estemos en este escenario Le damos todo nuestro cariño Y todo nuestro respeto a la gloria De verdad Es más, oigan, vamos y vamos y vamos a celebrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos están invitados! ¡Gracias! Muchas gracias a la genero Roberto Marceini Debería A mi querido Papá Benzibel También por supuesto A la Jenny Estrada Por tanta Para que le dé tantas atenciones Y por llevar Extraordinariamente Muy bien la rienda Hace ese museo Julio Maravillo Mejor persona no puede haber Usted Una persona tan sensible Y tan pendiente De todo lo que pasa en este museo Muchas gracias por su atención Y que lo disfruten Y que se vuelva famoso Porque ya una vez famoso Ya ni todo